¡Hola Saiyans! Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot y unos tips que os voy a dar para mejorar la experiencia en el juego. ¿Eres nuevo? ¿Juegas en Nintendo Switch, en la nueva versión o en consola, en PC y tienes los dos primeros DLCs? Quédate en este vídeo porque os voy a dar unos tips para empezar de forma brutal en Dragon Ball Z Kakarot y un trucazo para que realmente podáis pasaros la historia sin ningún tipo de problema. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot en esta ocasión. Un like y activar la campanita sería realmente increíble. Y ahora nos vamos a ir al gameplay. Chicos, estamos en Dragon Ball Z Kakarot, versión de Nintendo Switch, como podéis comprobar. Empiezo con las guías, empiezo con los tutoriales, habréis tenido una review o si no, la veréis muy pronto. El juego funciona de forma espectacular, ya veis que el juego no se para, va genial. Pero bueno, estamos ahora en la saga de Radich y la gente me pregunta Marc, cuesta un poquito jugar al Dragon Ball Z Kakarot por el tema del nivel. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, si estás en Nintendo Switch, compañero, lo que vas a hacer es utilizar estos objetos que ahora os voy a decir cómo se consiguen. Las aguas sagradas y las aguas super sagradas, ¿vale? Con las aguas sagradas podremos otorgar experiencia a nuestro personaje. Yo os recomiendo que no otorguéis una experiencia muy alta si lo que queréis es disfrutar un poco del ambiente, ¿vale? Porque si no, os vais a cargar los enemigos con un golpe. Como estáis viendo, yo le estoy dando aguas sagradas a Piccolo. Cada agua tiene una estrellita más. Por ejemplo, la super sagrada tiene una estrellita más, con lo cual la super sagrada nos subiría más de nivel, ¿vale? Por ejemplo, como estáis viendo aquí, y esto sirve para empezar el juego ya de una forma un poco más fácil, ¿no? Este es el primer tip que os diría. ¿Cómo se consigue esto? Muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es iros a contenido descargable, es iros a el DLC del despertar del nuevo poder, empezarlo. El principio va a costar un poquito, porque si lo hacéis al principio con Goku al nivel 2, el primer combate contra Bills cuesta. La verdad es que cuesta, pero a medida que va subiendo de nivel, se hace todo muy rápido y la verdad es que no hay ningún tipo de problema. Se consigue todo, pues bueno, bastante fácil. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Es entrar en el primer DLC, los objetos se comparten, ¿vale? Veréis la escena principal, os iréis a pelear con Whis, completaréis el nivel 5, el 25, yo ahora mismo con Goku estoy al 30 o 30 y algo, que creo que es un nivel bastante aceptable. ¿Qué hago? Peleo con Whis. Peleo con Whis, le lanzo habilidades y le lanzo cositas, voy a pelear con él, ¿vale? Como estáis viendo, y me van a dar las aguas sagradas. Estas aguas se van a añadir, digásemos, a la historia principal, con lo cual vais a poder subir todos los personajes, tanto asistentes como personajes principales, ¿no? Que creo que está bastante bien a la hora de, bueno, de enseñar un poquito de gameplay, de grabar, sobre todo los casos de contenido, o simplemente, oye, te quieres pasar el Kakarot y quieres tener una historia pacible y quieres pasártelo todo en plan seguidito, sin hacer pausas ni sin tener que estar entrenando, jugando con personas del mundo, del entorno para subir de nivel, pues tú coges, consigues las aguas super sagradas, nos han dado por bonus 3 aguas sagradas más, nos han dado 10 aguas super sagradas, que servirían también para seguir subiendo de nivel los personajes como lo tenemos ahora, y vamos avanzando. Yo recomendaría que consiguieseis las aguas super sagradas, ¿vale? Que vayáis consiguiendo las aguas super sagradas y vayáis subiendo poquito a poco los personajes. No los subáis de golpe al 200, porque si no a lo mejor se os sale aburrida a lo mejor la historia, pero yo creo que, oye, es una buena opción para empezar tocho en Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Que es lo importante. Este es un truco, está claro que hay otro, que sería el de ir a completar lo de Freezer, ¿vale? El combate infinito de Freezer, con el combate infinito de Freezer, subiendo, subirían todos los personajes que tuvieran las emociones en ese momento de nivel. Yo prefiero hacerlo con las aguas sagradas y lo demás, ir haciéndolo poquito a poco. Yo, ¿eh? Personalmente. Luego cada uno puede hacer lo que quiera. Pero como veis, con esto, ¿vale? Empezaríamos de forma espectacular. Tendríamos un muy buen comienzo en Dragon Ball Z Kakarot. Recomiendo también que vayáis por el paisaje, que veáis el mundo, que adquiráis los objetos y las medallas Z, las manzanas, todo eso. Todo eso lo adquiréis, ¿vale? Lo adquiriréis y lo vayáis consiguiendo, porque creo que está bastante bien. Bien, ¿veis? Ahora tenemos 76 aguas super sagradas. Es bastante, ¿eh? Para subir de nivel. Es decir, yo se lo meto a Vegetta y me sube perfectamente al 35 y me sobran. Es decir, y a Goku lo mismo. Se las meto a Goku, 33, 34, 35. A medida que vamos consiguiendo nuevas aguas super sagradas, claro, la anterior, digásemos, cuesta más. O sea, hasta que llega un punto en el que no se la podéis dar al personaje. Pero bueno, estas aguas sagradas, os las podéis guardar para Chaot, para Tensian, para Yancha, por así decirlo. Una vez hayáis farmeado vuestras aguas sagradas, lo que tenéis que hacer es salir. Salís a la historia principal, se las dais a vuestro personaje. Oye, y tan tranquilo, ni tan mal. Creo que esto deberíais de saberlo antes de empezar en el Dragon Ball Z Kakarot. En Switch, con tener el juego ya basta. En consola y PC deberíais de tener el DLC 1 como mínimo para hacer este truco. Y si lo queréis hacer en el DLC 2 con el combate infinito, lo podéis hacer en el DLC 2. Pero en PC y consola, como puede ser Xbox y Playstation 5 o PS4, sí que necesitaríais comprar el pase de temporada o los DLCs. En Nintendo Switch no, porque los dos primeros DLCs vienen incluidos ya. Con lo cual, sería realmente espectacular. Y una de las cosas que deberíais de hacer en el Kakarot también, pues pararos con la fauna. Ir cogiendo todas las mascotas y todo eso. Si queréis tener todas las recetas y todo eso. Y vender cositas en la tienda. Yo soy muy farmeador, muy coleccionista. Me gusta mucho el farmeo, por tanto, me gusta farmear cositas. Y bueno, como ya sabéis, ya soy con Piccolo a nivel 20 y ni siquiera me echo a Radix. Con lo cual, nos indica esto que podemos subir de nivel de forma realmente increíble. No iría consiguiendo los Orbes Z, ¿vale? Estos Orbes Z no los iría consiguiendo porque durante las peleas nos los van dando. Con lo cual, ya iréis consiguiendolos. Y bueno, chicos, si os ha gustado esto, yo agradecería que le dices al botón de like, que activéis la campanita, sería realmente espectacular. Y espero que os haya gustado. Como siempre, podéis darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en redes, lo tenéis todo en la descripción. Así como en Twitch también, donde hacemos directos y nos lo pasamos muy bien. Y nosotros nos vemos con la historia de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Como siempre estoy contando. Gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao!